Escuchas, la inteligencia del equilibrio, con Esdras Camacho, un espacio para activar y confrontar tu crecimiento personal. La inteligencia del equilibrio, la inteligencia del equilibrio, es un programa de recuperación y acentuación de la conciencia. Hola, bienvenidos, saludos y gracias a los que comparten un momento de su tiempo en este episodio de la inteligencia del equilibrio. ¿Te has puesto a pensar cómo quieres que te recuerden? Casi todos creemos que pensar en la muerte es deprimente, yo no lo aseguro. La muerte no es más que un episodio más de la vida, es un complemento del ciclo de nuestra existencia. Es una dualidad como el yin yang. Para que haya un equilibrio en el universo, algunas cosas dejan de estar y otras renacen. ¿Te parece una idea absurda? Relájate, abre tu mente, expande tus horizontes. Uno tiene que serenarse a lo que no pensamos de ordinario y no es frecuente que se hable en ningún término de la muerte. Cuando se está joven no quieres ni pensar en ella, sino hasta que te toca una experiencia cercana. Cuando analizas que todos los días convivimos con ese riesgo, es como el juego de dónde quedó la bolita o la ruleta rusa. Despertamos y vivimos, nos acostamos a dormir y morimos un poco, ¿o no? En fin, no busco que te motives de pensar en la muerte. Pretendo compartir un análisis sobre el futuro en donde tú ya no estés. ¿Qué quieres ser luego de tu paso por la vida? Por parte mía, espero que hayan excelentes recuerdos de una persona entusiasta que no guardó ningún conocimiento. Alguien que compartió todo y que encontró motivos para mantenerse de pie y valiente ante las adversidades. No alguien que intentó todo, sino alguien que hizo algunas cosas bien. ¿Qué cosas? Ser feliz. Reflexiona. Algunas cosas no están a nuestro alcance y por ello no podemos ser buenos en todo, pero sí en algunas. Empieza por amar, sentirte amado y compartir la felicidad. En los pequeños detalles, en los segundos a segundos, en los días a días, en los que no eres dueño absoluto de la certeza de que volverás a ver a tus seres queridos. Si aplicas el video como si fueras a morir mañana, te desprenderás de tantas bagatelas que te atrapan, te ahogan y naturalmente te impiden ser feliz. ¿Y tú ya pensaste cómo te gustaría ser recordado o recordada? Conéctate a Esdras Camacho. La inteligencia del equilibrio. La inteligencia del equilibrio. Escribe a Esdras Camacho en las redes y recibe un reconocimiento significativo en tu vida. La inteligencia del equilibrio. Activa tu mejora personal.